Me pareció muy interesante Buena Me pareció muy buena Muy buena Pero yo te mato ¿Ah? Te mato ahora No, no, sí, pues Sí Porque me llegó un video ¿De dónde? De México ¿Sí? Sí Cantando Ana Gabriel y Juan Gabriel Otra canción folclórica chilena Ah, en de que te vi que te quiero ¿Y cómo sabés? Porque a mí me llegó el mismo video ¿Y? Cantémosle la canción al público Para que la gente sepa cómo es Muy bien Ana Gabriel, Juan Gabriel Dice Chile Un día de mañanita Salí a re Re Un día de mañanita Le solicita Arriba Arriba No, 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 no ¡Gracias por su cariño! ¡Por su apoyo! ¡Por su amor! ¡Tu respeto y paciencia! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mía! Natalia Cueva y Memo Busque en la quinta veleada en nuestra cuarta jornada. Segunda vez de Memo que espera de Natalia que ha sido un verdadero ex de su presentación. ¡Memo, muchas gracias! ¡Pero no se vayan! ¡Que vuelvan! ¡La gente quiere más humor! Vamos a llamarlos con un aplauso grande y cariñoso para que regrese el humor a la quinta ver cara. ¡Memo, Natalia! Tenemos más... ¡Llámenlo! Porque si no, no van a venir. ¡Gracias! ¡Bendito! ¡Gracias, Ceci! ¿Queda algo más todavía? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, les agradezco. ¡Gracias, Ceci, por arriba! ¡Luego te doy los agradecimientos! ¡Gracias! ¡Bien grosero, ah! ¡Ah! ¡Pura promesa! ¡Gracias! ¡Bien grosero! Bueno, muchas gracias, niña, por este recibimiento, por estos aplausos. La verdad es que hemos preparado esto con harto amor. Y como en todo espectáculo, siempre tiene que existir la cultura. Voy a dejar en este escenario a una gran artista, que la trajimos directamente desde Italia. Ella es primera vez que llega a la quinta. Bueno, esta noche va a llegar a la quinta, a la sexta, a la séptima. La traje yo. ¡Bien grosero! Quiero presentar en este escenario a una cantante lírica. Ella se llama Rosita Supriani. Un aplauso grande, por favor. ¡Molte gracias! ¡Molte gracias! ¡Buenas noches, queridos amigos! Esta noche es un piacere para mí llegar a la quinta por primera vez. ¡Comemos! Es un agrado para mí venir a presentarme a este maravilloso país de, como que se dijiste que se llamaba, Chile. Este maravilloso país de Chile, en compañía del insigne, solemne, fulminante, inodoro, insaboro e incoloro, maestro portugués Fletiño do Nascimento. ¡Molte gracias, queridos amigos! Esta noche hemos presentado, preparado, pero hay que a la castellana no la entienda bien. Hemos preparado, con todo cariño y todo respeto para todo querido público, ese maestro apurece un poquito más rápido. Hemos preparado, con mucho cariño para todos ustedes, una recreación del tema folclórico mexicano, inspirado por ahí, por el principio del siglo, entre 1900 y 1940, más o menos. Esta canción se ha transformado en un himno latinoamericano, un himno maravilloso que ha sido cantado en alemán. ¡Cancleta, diga ya el piano! ¡Un himno maravilloso! Me perdone, fue esta cosa la llave que se pierde, todo el mundo le pierde la llave. Entonces, una canción que yo dije, repito, continúo, una canción inspirada en el folclor mexicano, de principio del siglo, entre el 900 y el 940, más o menos. Entonces, esta noche hemos preparado, tengo que rellenar un poquito, que el piano no suena más o menos. Entonces, preparar una canción... Esta noche, preparado con todo cariño, para todos ustedes, que rico que lo trae. ¡Ay, sí, maestra, estoy tan contenta! Una recreación del tema con todo cariño, para todos ustedes, cielito lindo. ¡Maestra y por favor! ¡Viva la música! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!